Vale, pues festejáis en el balada y spa y corre el vino y la cerveza hasta casi casi el amanecer cuando prácticamente la luz es inexistente, se han apagado casi todas las velas. La gente va marchándose, quedáis solo vosotres y os sentáis fuera en el parquecillo a ver amanecer, acurrucáis unos con otros y comienza a salir, el suelo empieza a aclarear un poco sobre los tejados y empecéis a escuchar voces en la calle y veis a gente que viene desde el palacio. Esto está en el Distrito Alto, estáis bastante cerca del palacio, así que sois de los primeros en ver esto. Como es tradición, se deja que todas las luces, todas las velas se aparen, excepto una única vela en el palacio y en el amanecer se coge una llama de esa vela y se comparte y se lleva entre los criados, entre los nobles y se difunde, sale fuera y la gente de Aldis comienza a pasársela entre vecinos y podéis ver a gente con unas velas y van cruzando las calles, van pasándosela unos a otros, van entrando en las casas, en las casas empiezan a encenderse las velas y uno de ellos entra en el balada y espada y enciende las luces. El dueño del balada y espada sale y os hace entrega de varias velitas para que las llevéis a vuestra casa. Así que os separáis y vais a vuestras casas y encendéis la vela dorada que está guardada desde el verano. Y con ello completáis el ciclo y aseguráis la luz de Selene que salvó el mundo cuando los ex-arcas la amenazaban creando la rueda de la resurrección para asegurarse que las almas no se perdieran. Y con ello dais esperanza a este año y permitís que continúe la luz, esta luz compartida entre vuestros vecinos, vuestras familias, vuestros seres queridos. Y después vais a dormir, a descansar, a seguir comiendo, a visitar a otros amigos de los que no hayáis visto durante el banquete y les entregáis los regalos que no les hayáis dado y ellos os dan los vuestros. ¡Hostia peregros! ¡Hostia peregros!